Al menos 500 venezolanos cruzan diariamente a Colombia por caminos irregulares, conocidos como trochas y controlados por guerrilleros, mientras un número indeterminado intenta salir de Venezuela hacia las islas del Caribe en embarcaciones ilegales, lo que según la OEA los hace vulnerables a grupos criminales. Hay piratas, lo que se llama piratas en el mar, hay embarcaciones que han naufragado, incluso que han desaparecido, y un flagelo que hemos estado viendo y que especialmente nosotros de la OEA estamos investigando es todo el tema de la trata y tráfico de personas en el Caribe y se podría hablar incluso de mujeres que han desaparecido y algunos comentan que podrían hasta terminar en el mercado asiático cuando son traficadas. Las fronteras terrestres de Venezuela con Brasil y Colombia permanecen cerradas desde el mes de marzo de este año, lo que ha disparado el número de ciudadanos que usan esas rutas para emigrar, tal y como consta en el informe de noviembre de la Oficina de la OEA para la Crisis de Migrantes Venezolanos. Y que nosotros esperamos que al reabrirse las fronteras en el país, pues podría haber, si se puede decir, una estampida de salida de venezolanos. Pues el colapso de servicios se ha incrementado. Desde la OEA advierten que la mitad de los migrantes venezolanos están indocumentados, lo que les impide acceder al trabajo formal o a servicios como educación y salud. Señalan que la pandemia significó una pausa en materia de avances logrados, a excepción de en países como Brasil, Perú y Costa Rica, donde en los últimos meses se aprobaron medidas para la protección de estos ciudadanos. Pues nosotros es lo que hemos tratado de incentivar desde la OEA que haya un consenso regional en donde se reconozca al venezolano como refugiado y se le otorgue este estatus según la declaración de Cartagena. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.